En la cara, en el pecho, en el pecho, en el pecho, beso, 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 beso. ¡Túmbalo, a ver, a ver, túmbalo! ¡Túmbalo, pobre! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Batea, eso! ¡Buenos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, pobre! ¡Otra vez! ¡Túmbalo! ¡Batea, venía, pobre! ¡Batea, venía! ¡Bien, fuerte! ¡Bien! ¿Qué pasa con ti? ¡Batea, cargaron! ¡Batea, cabrón! ¡Batea, vojam! ¡Batea, cargaron! ¡Eso! Gracias.